¡Eso! 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 Con la finalidad de promover una vida saludable y celebrar la fiesta de la peruanidad, la Universidad Católica de Trujillo realizó el último domingo 28 de julio el Trote Patriótico 2024, denominado con alma y valores por el Perú, en alianza con la Municipalidad Provincial, Trujillo Runners y el auspicio de Power Day. ¡Arriba Perú! Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. ¡Bes! Atesora sus playas, la riqueza pesquera de... Cerca de 300 personas participaron del recorrido de 5 kilómetros que inició y terminó en la Plaza de Armas de Trujillo. Las personas trotaron con sus polos peruanos y portando la bandera nacional. De esta manera, la Universidad Católica de Trujillo busca promover una vida saludable, impulsando el deporte y la recreación a través de la promoción de valores. Nos amamos llenas, el acero y el pan, y se llama Perú. Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores. ¡Como UCT! ¡Como UCT!